Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y yo les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor El Evangelio de este día nos vuelve a invitar a confiar en Jesús y pedirle aquello que necesitamos. Sin embargo, es común entre nosotros los fieles pedirle a Dios salud, trabajo, bienestar para la familia, entre otras cosas. Pero como ya hemos dicho anteriormente, muchas veces lo hacemos sin un objetivo claro y concreto. Y tal vez esta es la razón porque nuestras peticiones no prosperan ante el Padre. Recordemos que cuando un hijo se acerca a su papá y le pide algo de valor o complicado de conseguir, el papá siempre le preguntará, ¿para qué lo quieres? Y si el papá ve que eso que su hijo le pide le servirá para un bien y no le causará daño, muchas veces se lo concede. Lo mismo es Dios que escucha nuestras peticiones. Pero como no añadimos para qué lo queremos, él se frena. Pues mirando hacia el futuro ve que si no sabemos aprovechar eso, entonces nos perderá. Esta es la razón por la que se recomienda que si queremos que una petición nuestra, Dios la escuche de mejor manera, debemos decirle para qué queremos lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, si pedimos salud, digámosle a Dios para qué queremos esa salud. Y si la ocupamos en servir a los demás, además de sacar adelante la familia, entonces él nos escuchará. Solo asegurémonos que esa salud no nos aleje de él, ni tampoco la utilicemos para vivir en el pecado. Y de esta manera nos daremos cuenta que sí nos escucha. Y si además de decirle para qué queremos lo que pedimos, le ofrecemos cambiar algo en nuestra vida, o desprendernos de algo que nos cuesta, entonces la petición será mejor escuchada. Jesús nos dice que pidamos al Padre Celestial, porque es el Padre Creador, quien concede los bienes que necesitamos con un fin claro. Es muy importante que comprendamos que todo bien que solicitamos a Dios, debe tener como fin último nuestra salvación, o la salvación de los demás. Esta es la razón por la cual los santos eran escuchados por Dios, porque lo que ellos pedían en nombre de Jesús, el Padre lo concedía, pues sabía que ese don o bien que se solicitaba, iba a ser bien aprovechado. De igual manera, acercarnos a Dios para solicitar algo requiere mucha sencillez, humildad y honestidad, pues Dios puede ver nuestros corazones, y aunque le digamos las cosas de determinada manera, al sondear nuestro corazón sabrá si decimos la verdad o no. Nos puede surgir la pregunta, ¿Por qué Dios permite que una persona que es mala siga viviendo, aun cuando pone su vida en riesgo, y una persona buena que pasa por una dificultad o enfermedad, se la lleva a la eternidad, a pesar de que sus familiares piden por su recuperación? Aquí es fundamental entender, que toda decisión que toma Dios respecto de la vida o la muerte de una persona, está sustentada en que tanto esa persona está preparada para ir a la eternidad o no. Digamos que las personas que son malas les da más tiempo para que puedan arrepentirse y no perder su alma. En cambio, a las personas que están preparadas para su viaje a la eternidad, se las lleva a gozar de su presencia. Toda decisión que Dios toma, no mira solo a lo humano, sino a lo eterno. Es normal que nosotros no queramos perder a nuestros seres queridos, pero debemos aprender a pensar y ver las cosas como Dios las ve. Pues si pudiéramos palpar por un momento la gloria celestial, nos alegraríamos de que nuestros seres queridos vayan a participar de este regalo. Por último, es bueno también decir, que cualquier cosa que pidamos a Dios o a María Santísima aquí en la tierra, será pedirle algo que va a durar solamente un tiempo. Si pedimos salud, cuando lleguemos a los 70, 80, 90 o 100 años, esa salud que nos devolvieron se va a terminar. Si pedimos algún bien material, también algún día se va a acabar. Cualquier cosa que pidamos a Dios o a María Santísima, aún en beneficio de nuestro cuerpo, algún día terminará. Sin embargo, hay algo que podemos pedirle que nunca acaba. No importa nuestra condición, pidámosle a Dios y a María Santísima la santidad, que nos haga santos, porque haciéndonos santos lo ganaremos todo y nada perderemos. Siendo santos, seremos merecedores de la vida eterna, una vida que no se acaba jamás. ¿Te gustan nuestras reflexiones? Apóyanos dándole like y compartiéndolas. También puedes suscribirte para recibir nuevas notificaciones pulsando el botón suscribirse en la parte de abajo. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.